Previo a eso, por ahí vi en la transmisión ahorita una pregunta que hace la gente, ¿qué opinan los alcaldes metropolitanos? Yo le quiero decir a las ciudadanas y los ciudadanos de Nuevo León que nunca, como en esta elección que viene, tienen que votar bien, porque yo me dedico, mis negocios son los inmuebles, la empresa inmobiliaria, y yo he observado que salvo el municipio de San Pedro, el resto de los municipios del área metropolitana, las propiedades están perdiendo valor. Ya no están creciendo ni conforme a la inflación. Y eso tiene que ver, o la mayoría de las propiedades están perdiendo valor, en razón de dos sentidos, los pésimos gobiernos municipales que no están atendiendo la infraestructura urbana. Y la otra es que se ha abierto una moda de donde se van generando nuevas colonias y no se hacen obras de mitigación y las colonias que quedan antiguas se quedan atrapadas en el tráfico y también deterioran la inversión. Aguas, ya no solamente no votas, todos roban, todos son iguales. No, 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 aquí lo que está sucediendo es que la ineptitud de los alcaldes te está costando dinero y tu patrimonio. Sí.